¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. ¿Se acuerda usted de nuestro trabajo en radio? ¿Se acuerda que nuestra producción comenzaba con una nota sobre cualquier tema científico? Inicialmente se titulaba, ¿Quieres dar la nota? Anota. Y luego se tituló, ¿De chile, de dulce y de manteca? Pues ahí le va una nota con sabor a inteligencia artificial. Durante varios años, más de una década, el término inteligencia artificial era casi una broma. Los primeros sistemas de cómputo inteligentes que jugaban al ajedrez a principios de la década de los 70 eran bastante tontos, no le ganaban ni a un aficionado. Y esto ha cambiado de manera espectacular porque las computadoras personales se han vuelto varios millones de veces más poderosas de lo que fueron en su momento. Y gracias también a que entendemos mejor cómo funciona nuestro cerebro. Y podemos reproducir de una manera tosca todavía el comportamiento de nuestro cerebro con la ayuda de un tipo general de programas de cómputo que se llaman redes neuronales. Usted puede, por cierto, descargar programas de este tipo de fuentes de dominio público. Estos programas son capaces de aprender. Si usted los entrena de la manera apropiada, aprenden a reconocer patrones. Utilizados de mala manera, estos programas pueden servir, por ejemplo, para que un gobierno autoritario, con la ayuda de cámaras colocadas en la calle, detecte la presencia de gente indeseable y esta gente nunca se va a poder esconder. La van a poder encontrar en cualquier lugar. Estos sistemas pueden reconocer las caras de estas personas incluso cuando van disfrazadas, cuando se ponen barba y bigote y todo eso. Por otro lado, en las manos correctas pueden suceder cosas como estas. Recientemente, un equipo de investigadores de varias universidades norteamericanas, que incluye a expertos en computación y a expertos en psiquiatría, se pusieron a explorar más de 800.000 publicaciones en una red social, en Reddit. Y gracias al entrenamiento que recibieron las redes neuronales por parte de los psiquiatras, estos sistemas lograron detectar casos muy precisos de gente que por la forma de sus publicaciones, por la forma en la que evolucionaban sus publicaciones, era claro que estaban sufriendo un proceso de deterioro emocional grave que podría llevarlas incluso al suicidio. Gracias a este tipo de sistema, es posible detectar mejor problemas de salud emocional a tiempo para corregirlos. Las computadoras, las computadoras inteligentes, en las manos equivocadas pueden crear una dictadura perfecta, en las manos correctas pueden crear herramientas que ayuden no solamente a mejorar la salud física de la sociedad humana, sino también nuestra salud emocional. Algo que nos surge a todos después de pasar por los rigores de COVID-19 y por todas las locuras de principios de este siglo. Ahora, por otro lado, tiene tiempo que los expertos en genética cuentan con algunas herramientas que permiten editar genes con mucha precisión y esto es muy valioso. Usted se acordará que el ADN, esto nos lo enseña la secundaria, es la molécula en donde se guarda la información que sirve para construir proteínas. Es una molécula muy frágil. Normalmente esa información es fotocopiada a una molécula más pequeña, más resistente y fácilmente reciclable que se llama ARN mensajero. El ARN mensajero es transportado a una zona de la célula, una fábrica molecular, en donde es atendido por otras estructuras también hechas de ARN, de otras formas de ARN, y a partir de eso se producen proteínas. Hay muchos tipos diferentes de ARN, hay un solo tipo de ADN. Normalmente estas moléculas están separadas, pero un grupo de investigadores encontró en bacterias mezclas curiosas de ADN y ARN. A estas estructuras las llamaron retrones. Los retrones ayudan a que una célula bacteriana pueda evitar una epidemia entre las bacterias. Hay virus que atacan a las bacterias y cuando un virus ataca a una bacteria en poco tiempo, la bacteria se llena de virus, revienta y muchas otras bacterias pueden morir como consecuencia. Cuando una bacteria es atacada por un virus, se disparan ciertos mecanismos de defensa que muchas veces impiden que la bacteria muera. Pero cuando estos mecanismos fallan, los retrones entran en funcionamiento, apagan ciertos genes y activan otros y eso hace que la célula se diluya. La célula revienta como consecuencia de esto y esto evita la producción de nuevos virus. Resulta que estos investigadores se dieron cuenta que los retrones utilizan un mecanismo molecular que permite selectivamente activar y desactivar genes. Y eso es el sueño de la ingeniería genética. Si usted pudiera pagar y prender genes a voluntad, podría curar prácticamente cualquier condición médica, desde las más simples como la calvicie hasta el cáncer o las enfermedades neurodegenerativas. Y esta técnica molecular que usan las bacterias es muy exacta, muy precisa. No es la primera vez que descubrimos una técnica molecular valiosa que luego tratamos de aplicar en nuestros propios cuerpos. Hay otra tecnología que se llama CRISPR, otro mecanismo que se llama CRISPR, que permite editar genes con mucha precisión y que también viene de las bacterias. Este descubrimiento en el corto plazo podría tener un gran valor económico y social. Ya se comienza a buscar la manera de aplicarlo. Finalmente, en el mundo de los aceleradores de partículas. En los aceleradores de partículas usted hace chocar pedacitos de átomo que se mueven en direcciones opuestas casi a la velocidad de la luz. En el punto de impacto se concentra tanta energía que la materia se derrite. Usted sabe que cuando calienta un poco de hielo, el hielo se derrite. Si calienta el agua resultante, se deshace en forma de vapor. En el vapor tiene usted moléculas de agua individuales. Si usted le da más energía a una molécula de agua, se rompe en átomos individuales, hidrógeno y oxígeno. Si usted da más energía, todavía más energía calorífica, los átomos empiezan a perder sus electrónices y se queda usted con los puros núcleos. Si da más energía todavía a una temperatura de muchos millones de grados centígrados, los núcleos se rompen en protones y neutrones individuales. Y si calienta aún más ese material, los protones y neutrones se deshacen en cosas más pequeñas, los quarks. Y en otras partículas que se llaman gluones, que son los que los mantienen pegados. En los aceleradores de partículas se hacen chocar protones de frente o incluso núcleos enteros de átomos de frente, cada uno de ellos moviéndose en direcciones opuestas a una velocidad un poquito inferior a la de la luz. Y en el punto de impacto la materia se derrite y se forma esta sopa de quarks y gluones. Este es el material que se cree que existió en el universo cuando el cosmos tenía menos de una diezmillonésima de segundo de edad. Así que lo que se consigue con estos aparatos es reproducir cómo era el universo cuando era muy, muy joven. Grupo de investigadores en uno de los grandes aceleradores del mundo, uno que se encuentra en los Estados Unidos, acaba de encontrar algo inesperado en el comportamiento de esta sopa de quarks y gluones. Esta información se la actualizaremos pronto, pero el punto es que este descubrimiento puede ayudar a entender mejor cómo fue la evolución de la materia cuando nació el universo. Gracias a este trabajo de investigación ahora empezamos a entender por qué hay tanta materia normal y hay tan poca antimateria. Seguramente voy a hablar de la antimateria. Se supone que debería existir la misma cantidad de materia y antimateria en el universo y cuando un pedazo de materia toca un pedazo de antimateria, los dos se aniquilan con una explosión súper brutal. Esto claramente no está pasando a gran escala en el universo porque casi todo el universo está hecho de materia normal. ¿Por qué? Parece que la respuesta podría estar aquí. Resulta que de ese descubrimiento además podría salir un nuevo entendimiento de la naturaleza de la materia y de allí una nueva tecnología. Si llegáramos a dominar la técnica para manejar los quarks de manera individual, podríamos convertir a voluntad, entre otras cosas, qué sé yo, átomos de plomo en oro. En la actualidad lo podemos hacer, pero sale muy caro el proceso. Podríamos a voluntad cambiar la identidad de los átomos gastando poca energía. Sería una de las muchas aplicaciones de este conocimiento. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.